¿Sabemos realmente cómo nos afecta la Unión Europea? ¿Tiene la Unión Europea algo que ver con el precio de los productos que consumimos, sus regulaciones técnicas y sanitarias, la protección de nuestro entorno, los derechos que tenemos como pasajeros aéreos? ¿Conocemos las oportunidades de participación política que nos ofrece el ser ciudadanos de un Estado miembro de la Unión como es España? ¿Seguro que han oído hablar de la Unión Europea y que la Unión Europea es un gran mercado? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué libertades básicas ha supuesto este proceso de integración europea para la comercialización de los productos o para la posibilidad de buscar un trabajo en un Estado miembro de la Unión Europea? Dentro del MOOC titulado La Unión Europea, cómo funciona, cómo nos influye, vamos a tratar estos y otros aspectos en el módulo de Ciudadanía y Libertades en la Unión Europea. Además del material audiovisual, en la plantilla de trabajo del módulo podrán encontrar documentos explicativos de los conceptos básicos sobre los cuales vamos a reflexionar y toda la información sobre la carga de trabajo y el sistema de evaluación. El contenido básico de este módulo está formado por el concepto de ciudadanía y el conjunto de derechos políticos vinculados a esta institución, además de las cuatro libertades básicas de la Unión Europea. Como saben, la libre circulación de mercancías, de trabajadores, el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios junto a la libre circulación de los capitales conforman los pilares del mercado interior. Unos pilares que son la base del proceso de integración europeo. ¿Podemos ser ciudadanos europeos activos y conscientes sin conocer estos aspectos básicos de nuestra realidad europea? ¡Gracias!